muy buenos días mis amigos sean todos bienvenidos a una aventura más con los turcios el día de hoy señores venimos otra vez aquí en la pesca de los guaybas ayer tuvimos una aventura todo el día en el caia pues está un poco mala la pesca en el agua salada entonces la vamos a aprovechar a darle ahorita aquí en los guaybas ahorita que los guaybas están activos muchas gracias a todas las personas que me están mirando los vídeos de pesca del guaybas muchas gracias por el apoyo ahí le vamos poco a poco mi gente no somos profesionales en eso pero tratamos de hacer lo mejor que se puede y día a día vamos aprendiendo aquí con ustedes muchas gracias a todos los que me comentan que me dan sus tics de ahí que como pescar agua dulce porque para mí es nuevo esto primer año que comienza a hacer esta pesca aquí del guaybas y como les digo muchas gracias por el apoyo que me están mirando aquí en el pesca con los turcios también en tiktok allá andamos comenten gratis suscríbanse al canal si no han suscrito y les invito a que se queden en una aventura más con los turcios ya lo mataste ya lo harás en la mañana con pura cucharita con ese y con los engañadorcitos estos no es que la pescada es por ratito gracias si es que hay que quitarle cambiando y cuando encontras el color tienes que tirarle tirarle porque con ese es que quieren dos o tres me agarré con ese estaba probando con una plateada también el color rojo está funcionando mucho acá vamos a ver mi gente vamos a probar un lugar nuevo acá no hemos agarrado un nido todavía aquí el camarada ya agarró uno ya vamos a ver si los encontramos acá mi gente vamos a ver si los encontramos acá primera gente del día ya era hora loco ya era hora ahí está está bonito va primerito del día mi gente 11 tiene 11 tiene si tiene como unas 11 y media por ahí ahí está crees tú que ya pase ya vamos a llevar vamos a llevar aquí lo vamos a medir porque todavía no se me va en lo que lo mido 11 y media si aunque sea ya sacamos el primero ya ya para que se lo coma el niño lo hice bien agallado vamos a ver si agarramos otro más vamos a ver si agarramos otro más gracias a dios gracias a dios ya era el primero y aquí el camarada también ya había agarrado uno ya también unos grandes ahí si si estamos agarrados uno de 14 no eso es un catane no eso es un catane vamos a agarrar ahorita vamos a agarrarnos otro uno de 20 que bueno mi gente, nos vamos a meter aquí vamos a ver que onda, vamos a ir a pescar aquí vamos a ir a pescar con el agua al pecho me voy a deshacer ahora si papá, vamos a todos entre todas hasta que lo paremos para allá no haga bulla sosa que me cuentan los pescados hoy si mi gente, vamos a ver que onda nunca lo hemos metido hasta estos extremos pero cuando toca, toca miren que maravilloso, aquí traía unos sosa mi gente, ya por hoy se cree mucho que no lo quiero hablar a uno ya, primerito del día de aquí del camarada, miren chulada, chulada, miren, doble, doble miren, doble, miren, primer vez que miren esto cayó wow, que chulada, miren doble, la pesca mi gente, así es pegó doble, la pesca no está tan activa y sosa vino y pegó dos de un solo que emoción chula igualito, va del mismo tamaño como de 13, de 12 y media por ahí chulada, chulada que bonitos animales, pegó sosa miente que emoción aquí por camarada lo que es de Pedro no se lo quita Juan y si, pero la avioneta yo nunca lo he mirado, y si lo he mirado nomas por vídeo pero a cien personas nunca lo he mirado que es a cabo doble pero porque este es amarillo este diferente este no pero este es el mentado y hielo no no el ajá el hielo por eso es amarillo está bien bonito a tu papá oye no tiene límites si me iba a quedar sin caña me va a salir caras a pesca allá creo que era un alagarte no otro mi gente y esta mas grande ahi esta miren este tiene como unas 13 aquí agarro otro miren chulada chulada y del ojo no tiene como 13 14 se los encontró ya este ya por fin mi gente ya se lo voy a morder ya esta bien esta bien chulada se estrenó turco esta grande loco mira es hembra por ahí ahorita lo voy a medir es hembra wow dicen que el que persevera alcanza 14 como tenia el tuyo como tenia el tuyo como 10 y media 13 14 tiene este no pues este tiene mas este? si? tu lo midas asi en los largos si yo lo mido en los largos eh tiene mas este esta grande este condenado bueno mi gente aqui vamos a ver este mini video jajaja bueno yo no agarre los 4 yo no mas agarre 2 otros 2 los agarre aqui el camarada walter Sosa aqui anda el camarada Sosa pescando con Hernan Sosa puro Discovery Channel el dia de hoy acá tambien los estuvo comprando aqui el camarada como te llaman? martin el numero el numero martin tambien el agarre uno mi compañero mi compañero compatrioto entonces mi gente hasta acabamos al final del video espero que les haya gustado el mini video como les digo no estaba muy apenas esta poniendo buena porque yo digo que ahorita en la tarde va a estar bueno pero ya lo tenemos que ir si llegaste hasta el final del video pues muchas gracias por todo el apoyo ahorita vamos a ir a filetear estos pescaditos para ver como los quedan bien fritillos saludo y muchas gracias por todo el apoyo que me estan enviando ahi en el canal de pega con lo tucio conmigo sera hasta la proxima gracias totales gracias